Precio mucha ascensión a la siguiente historia porque es maravillosa, un matrimonio de 57 años pudo soportar la pandemia, ninguno de los dos logró contagiar con el COVID y por fin, hace tan solo unos días, logró recibir la vacuna. Ellos tienen cinco hijos, siete nietos y cuatro bisnietos. Hace 57 años, frente al altar, Ignacio Roldán y María de Jesús Martínez juraron estar juntos en el amor y la enfermedad. Ay, nos sentimos súper bien, eso es una bendición de Diosito. Nosotros nos casamos el 7 de agosto de 1961, es para acá 50 años y después ya las violas dio, nos hemos casado dos veces. En casi seis décadas de matrimonio han enfrentado momentos difíciles y las vicisitudes típicas de la convivencia de la que salieron airosos por la fuerza del amor y pudieron concechar una hermosa familia compuesta por cinco hijos, siete nietos y cuatro bisnietos. Por ahí tenemos problemas, pero por ahí así que digamos, después eso pasa, el momentico eso pasa, y así, y el resto nos hemos comprendido. Amor que no logró separar la pandemia de la que recuerdan el día y el lugar donde lo sorprendió. Nosotros estábamos por allí en Boyacá y llegamos a los ocho días y nos fuimos para donde un hijo, para una finca, y resulta que llegando a día ya, entonces ya la otra semana ya empezaron que mire que esto, que ya hubieron muertos. No pudimos salir para ningún lado, ni siquiera aquí mismo en Bogotá. Y sí, fue un año difícil donde no pudieron ver a sus seres queridos, donde no salieron ni a la puerta de la casa y tuvieron que extremar los cuidados. No salió uno tanto por allá a la calle, sino más bien, como está siendo, como más bien retirado de las demás personas, hasta con los hijos. Y como hace 57 años que juraron frente a la Altara estar unidos en la enfermedad, esta semana recibieron la vacuna contra el COVID-19 el mismo día, una dosis de vida que les permitirá volver a compartir con sus hijos, nietos y bisnietos. Ya uno ya vive más, como más tranquilo, y ya los hijos, ya entonces como que darle consejos a los hijos, que se manden vacunar, que manden vacunar los niños, esto es muy real de verdad. Es como las vacunas, como si fueran compañeros, no duele ni nada, ni nada. Tanto María como Ignacio ahora viven más tranquilos y esperan con ansias que pasen rápido los 28 días que les informó el equipo de vacunación para aplicarse la segunda dosis.